del trópico. ¡Qué alegre y fresca la mañanita! Me agarra el aire por la nariz, los perros ladran, un chico grita, y una muchacha gorda y bonita, junto a una piedra, muele maíz. Un mozo trae, por un sendero, sus herramientas y su morral. Otro, con caites y sin sombrero, busca una vaca con su ternero, para ordeñarla junto al corral. Sonriendo, a veces, a la muchacha, que de la piedra pasa al fogón, un sabanero de buena facha, casi en cuclillas, afile el hacha sobre una orilla del mollejón. Por las colinas, la luz se pierde, bajo del cielo claro y sin fin. Ahí, el ganado, las hojas muerde, y hay, en los tallos del pasto verde, escarabajos de oro y carmín. Sonando un cuerno curvo y sonoro, pasa un vaquero y a plena luz, vienen las vacas y un blanco toro, con unas manchas color de oro, por la barriga y en el tesnuz. Y la patrona, bate que bate, me rejocija, con la ilusión, de una gran taza de chocolate, que ha de pasarme por el gaznate, con las tostadas y el requesón. Rubén Darío del trópico, que alegre y fresca la mañanita. Me agarra el aire por la nariz. Los perros ladran. Un chico grita. Grita. Y una muchacha gorda y bonita. Junto a una piedra, muele maíz. Un mozo trae por un sendero sus herramientas y su moral. Otro con caites y sin sombrero. Busca una vaca con su ternero. Para ordeñarla junto al corral. Sonriendo a veces a la muchacha. que de la piedra pasa al fogón. Un sabanero de buena facha. Casi en cuclillas, a fila, el hacha. Sobre una orilla del mollejón. Por las colinas, la luz se pierde. Bajo del cielo, claro y sin fin. Ahí el ganado las hojas muerde. Y hay en los tallos del pasto verde. Escarabajos de oro y carmín. Sonando un cuerno curvo y sonoro. Sonoro pasa un vaquero y a plena luz. Vienen las vacas y un blanco toro. Con unas manchas color de oro. Por la barriga y en el testus. Y la patrona bate que bate. Me regocija con la ilusión. De una gran taza de chocolate. Que ha de pasarme por el gaznate. Con las tostadas y el requesón. Rubén Darío. Sincron. ¡Gracias!